Chachapoyas se prepara, Chachapoyas se paraliza, se paraliza, al compás del agua, talco, pica pica, y la mejor parada y tumbada, yunza millonaria, gran, 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 mega concierto, de cierre de carnaval, en Chachapoyas, sábado 9 de marzo, desde las 8 de la noche, llegan, llegan a pedido de su gente, alegres de Bamba Marca, Tienen tus ojos, no sé qué tienen tus ojos, me miran, me miran, me miran, te miran, te miran. ¡Ah! ¡Alegres de Bamba Marca! ¡Sí! Los alegres de Bamba Marca. Los Alegres de Bamba Marca Juntos a ellos, orquestas invitadas y bandas show En el local comunal 16 de octubre Local completamente cerrado Sábado 9 de marzo Sábado 9 de marzo Desde las 8 de la noche Los Alegres de Bamba Marca Los muchachitos que imponen el guayno jaranero Con el sonido más potente Tendrá grandes regalos y sorpresas No faltes, será espectacular Garantiza, promotora Power PWB Eventos Auspicia, Barcafe, 360 Sports No te lo puedes perder por nada Ahí nos vemos